¡Ai, gente! ¡Ulchiduguea! ¡Ai, gente! ¡Ulchiduguea! ¡Ai, gente! ¡Ulchiduguea! ¡Ai, gente! ¡Ai, gente! ¡Ulchiduguea! ¡Dunu, desan ciruguea! ¡Dunu, desan ciruguea! Son imágenes del desahucio que ha tenido lugar esta mañana en Basauri. Una mujer ha sido desahuciada por impago de alquiler. Se han vivido momentos de tensión entre quienes querían evitarlo y la arzanza, pero no ha habido incidentes. El ayuntamiento ha asegurado que continuará ayudando a esta mujer tal y como ha venido haciéndolo hasta el momento. ¡PETV! 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 Tranquila, ¿vale? No, pero no puede ser. ¡Andoni culpable! ¡Pumano Río Surez! ¡Pumano Cusatón! ¡Pumano Cusatón! ¡Porque no lo ha escuchado! ¡Pumano Cusatón! ¡Me ha dicho que se iba! ¡Que se iba otra vez para pedir un piso que me fuera! ¡Que no me atendía! ¡Eh! ¡Sí! ¡Era es culpable! Y me dio palmaditas en la espalda diciendo ¡Tranquila! ¡Ya veremos! ¡A ver cómo se soluciona! ¡Eh! ¡Pedí citas después! ¡He pedido mil citas! ¡Y nada! ¡400 mil euros tiene para dar para RGI! ¡No lo ha dado! ¡60 mil euros solamente se ha gastado este año! ¡Tiene 350 mil euros en su bolsillo para dar esto! ¡SUSCRÍBETE! ¡H많os, preciosos! Queremos hacer algo para que acabe en algo productivo. En este momento no tenemos respuesta todavía de los servicios sociales, de qué movimiento van a hacer, entonces, si van a hacer algún movimiento o nada, entonces, bueno, la propuesta que os hacemos para coger un espacio más tranquilo para hablar es que disolvamos esta concentración directamente y hacer la propuesta de que nos metemos en la entrada del ayuntamiento y los bancos que hay, es todo el mundo interesado a hacer una asamblea y decidir qué hacemos ahí, trasladar esta, o sea, esta movilización que estaba convocada aquí, la damos por finalizada y trasladamos un llamamiento a que vaya todo el mundo a la asamblea que vamos a celebrar ahora seguido en la puerta del ayuntamiento. ¿Vale? ¡Vamos, vamos! ¡A la ayunta!